Música Camilo, ¿qué opinás de este corte? Un gran corte, parece Así, mirá, está lleno, caído corta, ahora vamos al otro La gendarmería hay muchísima, pero no pude evitar el corte Así que, un buen mensaje para el gobierno y los empresarios De que los trabajadores combativos, la Comisión Interna Independiente Junto con la izquierda, vamos a cortar para la americana Haciendo un paro activo, no quedarnos en la casa Como quieren, a la burocracia, a la CGT Así que, hasta acá estamos las calles con el ajuste de Macri Exigiendo un plan de lucha nacional para adortar el ajuste del gobierno Totalmente a favor, obviamente Es una muestra de la disconformidad del pueblo, de los trabajadores Y de los tarifazos, el castigo No solamente hacia el salario, sino a los mismos derechos De los trabajadores en su conjunto Por eso llamamos a la movilización Para no quedarnos en casa Y que los demás trabajadores se animen a manifestar Su disconformidad Y bueno, tendríamos que hacer activo el paro Un paro dominguero no servía para nada Y acá se expresa la lucha contra el ajuste No solo en las fábricas, sino también en las calles Gracias